¿Qué parte? ¿Qué parte? O.S. Beatboxes. Cuando quieran. ¡Ey! ¡Van arriba! ¡Que quidama! ¡Que quidama! ¡Vamos, vamos! Oye, se paró la gente de nuevo así. ¿No? ¿Cómo que no? Ahí estaba en asiento. ¿Te complica mucho el buen? No. Eh, así o... Ya así. Bueno, pero ahí... Cruzado. Ya, va, va. ¿Qué parte? Sí, ¿cómo está mujer? ¿Qué? Sí. ¿Cómo estamos? ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Ese! ¿Cómo estamos gente? La rima se siente. Ve, por supuesto, hermano. El flow es elocuente. Están todos los cabros. CO2 animando. ¿Y para qué lo trajeron? Si siempre estuvo presente. ¡No! Pero no importa que estés acá. Porque el VLA siempre destaca. Te ataca con esta gas. Siempre viene con esta gas. Esto es el Diamond en Bayamont. Luchando con Banta Black. Si eres un diamante en bruto. Te vas al vacío. Eres tan fome que hasta el ferro se quedó dormido. ¡No! Las sombras de tu Grey pa' mi estilo tan sombrío. Yo lo mato del principio. No parece diferente. Si jalo el gatillo es pa' provocar deleite. Al frente no tengo un oponente. Tom Crowley no llega ni a los tobillos de Aliette. Adaliente. Por eso que te rima siempre hermano. Te metiste en la corriente. Mi estilo es de verdad. Y que en chucha me trajo acá a rapear al Drosser versión distemper. No, no tengo distemper. Pero si quiero me muevo. Te mato en el ruedo y me devuelvo siempre. ¡No! 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 Soy más feo que Quasimodo si viviera dentro de Chernobyl. ¡No! Adentro de Chernobyl con la radiación. Quasimodo entonces mutilado y encontrado el micrófone. Rimando en la campana y haciendo sin batallas. La copia de otras copias. Típico y en batallas. Pero en el rap se redacta. Yo no soy el Drosser. Pero quien me trajo a Merwane en la pasta. ¡Eh! Hoy en día en el rap ya no reclame. Que el humorista hoy día queda bajo de mi acta. ¿Cómo que Merwane? No me desparezco en nada. Si soy Merwane es porque se te apaga la luz en esta batalla. Este rap es necesario. Este es black. Porque un bastardo con la zorra de titanio. Buena tu rima pero la barra es muy ancha. Y para eso te preparáis las weas para pedir la revancha. ¡Ah! Con eso no pierdo el tiempo mi bro. Termino esta wea y me devuelvo a jugar al LOL. A LOL. Yo me devuelvo a fumar un caramel a la plaza y disfrutar hip hop. Hacerlo real o no. Se trata de realidad. O si no mejor cámbiate y ponte a hacer Britpop. Ya no parezco exuberante. Por eso es que rimo. Yo tengo mi camino. Vengo por la tangente. Que pena que diga que se me apaga la luz. Es una oscuridad brillante y esta presente. ¡Eh! Genial. Vienes por la tangente. Lamentablemente a ti te hace la equitud gente. Estamos haciendo freestyle. Y este es solamente rapea las weas de niños ratis de Minecraft. Sí, rapeo. Y vendo repé. Soy terrible hardcore. ¿Entendiste? Soy en internet y soy de lo mejor. ¿Esa wea te duele porque acaso no es hip hop? Lo importante es la música combinar con sensación. Eso es verdad, pero a la vez es mentira. Tú no eres la promesa de internet. No te cuentes eso chica. Traigo rimas que no se explican. Que se deleitan patoreja y se triplican. Ten cuidado, te contaminan. Ahora no vengo por delante. ¿Qué me hace la X la gente? Y yo descifro la interrogante. A pesar que no abre de la ecuación. Vergo por la locución a perder en cada instante. Eh, con esa mala rima. La única interrogante es cómo hay sobrevivido este tiempo de vida. Estamos haciendo rima imaginativa. Mi flow es el show. Por supuesto que te viene con Godzilla. Porque la rima no la roben. Yo vengo rapeando. Siempre ando en este bando desde joven. Por eso la verdad. Estoy con técnica. Hablo de la XX. Each other. De aquí. De ativo sale este verso. No es pa' aquí, no. Es pa' cerebros diestros. Es como lo convino. Del país que vino. El rabino vengo a darle. El juento maestro. Pero yo salgo de la espera. No perderé la espera. Por eso es que mito mito nada. Hoy en día el rap que viene por vio es fera. Qué pena quien cayó ejera. No hiciste nada. ¡Aplausos! 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 ¡Pueso! ¡Pueso! Ya, a ver. ¡Contra el público! ¡Hermano del agua! Vamos a preguntar por acá. A una mujer. ¿Faul Loco o Tom Crowley? Tom Crowley. Tom Crowley. Tom Crowley. Tom. Por este lado va Tom Crowley. De ellos dos. Uno de ellos dos. Vuelve para uno versus uno. Cualquiera de ellos dos coge a uno. Al más ruso. Al que sea. No, a uno. A uno de estos dos. Para nosotros que va a contraer. Para que se saquen la concha. No se peleen. A uno de ellos. Blas. Al más ruso. Ya cabros. Una bulla por la primera uno versus uno. ¡Eh! 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 Tom Crowley versus Bras. Sí. Cuatro versus cuatro. ¿Vamos? 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 ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? ¿Qué parte? Tom Crowley parte. Beatboxers. ¿Los listos? Caillou, gracias. ¡Vamos! ¡Eh! 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 Esto empieza así que es... ¡Un, dos, tres! Parte, parte, parece un parto, aparte de eso. Punto aparte, hoy día se pone tu lírica y lenguaje. Entenderás, van por fuerte los mensajes. ¡Oh, mira! Vamos a contarle algo a todos los carnales. Yo digo a veces ¿por qué dongueamos tanto con chetumare? Pienso que fallamos las instrumentales. Pero a veces voy a Red Bull a participar y bueno, ya saben... Ya saben, sí, a veces paso, ¿no? Quizás es el motivo de las masas Yo te traigo lo que no importa lo que digan los demás Si en tu mente se encuentra la paz, ¿oh? Está la paz, pero si viene deprisa El motivo de las masas siempre va a ser la pizza El exquisito siempre viene con la superficie lisa Que tiene por dentro y ya te desquicia Sí, la masa le gusta la pizza, es verdad Pero en realidad le gusta más el circo y pan, pan Dientes otros pendientes de sus pendientes Van independiente, no creen na' Ah, pero la verdad mi estilo fragua Yo no soy circo y pan Simplemente soy coliseo y agua Si viene siempre, el estilo llega hasta Rancagua Internacionalmente hasta Nicaragua Hasta Nicaragua, y salió la buena en el agua Le dijo, bájate, véntrate, el hijo Es que estaba en un paraguas, en Paraguay le dijo Bueno, es alright, es un freestyle Que hace que se congele hasta el agua Buena tu rima del R.A.P. Se te fue por un momento, dijiste Esto, esto es frío, es Dem Se te fue un poco en el R.A.P. Por eso siempre te demuestro, maestro, en la fluidez A mí no importa que sea Dem, da lo mismo Me importa lo que sea, ni siquiera Red Bull Me importa lo que vengo a rapear entre mí mismo O hacer que baile el payaso en el circo Por eso a mí me importa lo mismo Y si sueno cabrón Por eso yo hago siempre esta improvisación Sueno bastante hardcore Por eso hago rap, trap Y encima hago hasta K-pop Oh, bastante hardcore, me gusta eso Igual, entiendan, es un progreso Se trata que la música puede avanzar más del seso Y las barreras mentales Es pa' los fascistas, eso Es que el tom si lo entiende porque es inteligente Los que pensaron que eso era de gay Entonces son bastante deficientes Le falta escuchar más música Que estén la acústica No sean rústicas Y abran la mente Dile que no abrió la mente O no conocen a Mercury Ya lo digo, es mi rapsodio Y no es macabra Con palabras en las tablas Sin necesidad del bla 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 Vengo a encontrarla ¿Tú qué me hablas? Ay, la verdad Por eso es que esto es rap serio Yo escucho rapsoda Y en mi rapsoda estéreo Está a toda hora Siempre viene aquí Y te incomoda Por eso es que esto es una máquina En la práctica perforadora Soy un puto virus Entre las manos de Charlie García ¿Qué querías? Hipocresía por estos días No, esto es Kipper Real De vivirla todo el día HipCop 24-7 Nada de tontería Soy el lado de la ciencia Que a todos les duele Soy más oscuro que La conciencia de Mengele Verso que sale siempre X y XL Por eso es que está en verso Y no vienen los papeles ¡No vienen los papeles! Gracias, Maya ¡Sí! Perdón, el círculo No estás echado Chupala No, 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 no Quiero ver Está enrabiando en la calle Ya casi, cabrón No, no, no Se re malo No, no, no No, no, no Yo, yo, el perro está aquí El nuevo animador de Temps Esto está de perro El guardia Ay, culiabilo Es seré La puta Ahora vamos a Paul Loco Paul Loco Versus Inefable Versus Inefable Paul Loco Versus Inefable Repito todo lo que dice Cayo William ¿Cómo vas a cuatro cuartos? ¿Cómo sos? No, no soy igual ¿Cómo sos? Sube, sube ¿Quién lo dijo? ¿Cómo sos? No, no No, no Después me van a ver Ah, después me van a ver ¿Cómo sos? ¿Cómo sos? Puedes poner una foto así La voy a subir ahí Oye, yo hoy subo una foto en Insta Y voy a poner L.Rapiador Mati.js Ya ha gustado canales, dale Ya, hermano Y ponís la dirección Ya, ya, ya Oye Ya revan No, ahí terminamos L.Rapiador Ok Espera, espera, espera Oye Va, va, va Ya 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 Tenía hambre Vamos Con el número cuatro ¿Ditmos ready? Sí Vamos Yeah Ey, maldita Yeah 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 Empecemos eso Un, dos Yeah Está el Pau Loco al frente No me hago ni atado Por eso que tranquilo Lo dejo desatado Hoy en día te persigue la muerte Por eso que quedas a mi agonía atado Ey, me persigue la muerte Tienes razón Porque mi hermano en esta improvisación Soy el último sobreviviente Ja ¿Qué se siente? Que Rappear mi hermano delante de la gente El sobreviviente Qué pena que mi rap quema Y cae en tu cara cual lavar diente Oh Es por eso que rompo el esquema Y el Pau Loco puro que va lavar diente Tírame lavar diente Me da lo mismo Porque en mi disco Ves de sangre caliente Tú lo sabes siempre En mi estilo tranquilo Pillo el micrófono El nido de la serpiente Con el pencil se sintetiza Este es de sangre caliente Pero el reptil se mimetiza Hoy en día pesco el esmeril Es que pena que te deje por la palina Sí, ese mimetiza Improvisa en la lírica Por eso que lo hacemos mi hermanito Bien tranquilo que no hay crítica Ya mi estilo es un sueño onírica Esto es competencia de lírica Competencia de mímica Es de mímica Es por eso que tranquilo yo fustúo Mímica soy del trílocuo Hoy en día no me pierdo en el skill No me pueden percibir Porque ya vendí los búhos Eh, mira por supuesto siento Esto es lo que tengo Yo siempre vengo y me mantengo Tú eres ventíloco Yo soy el muñeco loco Que te mató Mi hermano asesino al maestro Pero tranquilo voy tranquilo Que no me reclame Vengo por el filo Para dar el dictamen Claro que está obsoleto Me hablas de muñeco Pero tenemos rapeando a Melame Eh, a Melame Y este Melame Las bolas Y todas le caben Yo tengo el estilo My brother Llegó la supernova A matar el superman Y eso tú lo sabes Pero por eso voy tranquilo No podría verme por el filo Compa que no se caiga la ficha Hoy en día voy en el tablero No quedo difiero Es por eso que tranquilo Se improvisa Eh, improvisa Nunca me complico Que habláis de la ficha Si la recogiste Pero de hocico Eh, hocico No si era mi estilo Yo soy el cocodrilo Que mata a este niño Maldito Pero tu rap está en un torren Yo no sé de la ficha Pero le hago el enroque en la torre Hoy en día no me pierdo En un torre lo escribo Por eso es que derribo Eh, freestyle Esa es la que hay Tú está ahí en la torre Yo con una flecha Así que era ahí Estamos haciendo rap que siempre Está Gustavo Canales Apago los canales Y mejor prendo mi mente TIEMPO ¡Tienes! 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 ¡En el área! ¡Tienes! ¡Den Battles! ¡Tienes! ¿Esto llega hasta aquí? Sí Cabros un fuerte aplauso Por la exhibición Mi guacho Un aplauso Por la exhibición Repito lo que dice Cayo